MAMBO RIMENS Sergi Gil Poniendo sentimiento a la música El zapato ya la maquillada Y con sus amigas se perdió Casada de que le estén perreando Pasa de esos hombres que la están buscando Sábado rebelde, mami, pa' bailarlo Porque si tú no la atiendes Ella busca ya otra cita, la-la Y nosotros que andamos casando En la calle, en la capa, usando películas, la-la Porque si tú no la atiendes Ella busca ya otra cita, la-la Y nosotros que andamos casando En la calle, en la capa, usando películas, la-la-la Tú eras aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Roca como un trueno cuando yo soy el El apago baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catálogo De Japón Otro día en la gila que la apago La subí de nivel y tú bajaste con el apago No olvídalo Conmigo le diste en el hígado El pan es mera, está perdido Pero el mío guíalo Tú sabes que él no te gusta Tú sabes que a mí me quieres Que soy el hombre que buscas Y que te traiciona con otras mujeres Tú sabes que él no te gusta Tú sabes que a mí me quieres Que soy el hombre que buscas Y que él nunca será como yo Porque si tú no la atiendes Ella busca ya otra cita, la-la Y nosotros que andamos cazando En la calle en la gapa Vamos en una película, la-la-la Porque si tú no la atiendes Ella busca ya otra cita, la-la Y nosotros que andamos cazando En la calle en la gapa Vamos en una película, la-la-la El apago ya anda maquilla Y con sus amigas se perdió Cazada de que le estén perreando Pasa de esos hombres que la están buscando Sábado rebelde, mami, pa' bailarlo Porque si tú no la atiendes Ella busca la otra cita, la-la Y nosotros que andamos cazando En la calle en Nodá conocen películas, lalón Porque si tú no la atiendes Ella busca la otra cita, lalón Y nosotros que andamos casando En la calle en Nodá conocen películas, lalón King Daddy King Daddy Conceso y Magic Plumbar No te lo vas a hacer Te has perdido, uno sabe cómo se hace Si no como el jazz Pina Records Duranda Cos Este Society El Cártel Records Tú eres aburrido como un lunes